Fíjate que ayer estaba a escuchar una entrevista que le hicieron a Ichibo Black Ichibo Black, el chico que hablamos de él hace poquito Sí, Ichibo, Ichigo de Bleach Y en una parte de la entrevista nos mencionó, ¿no? Los chicos de BB's, ese ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué padre se siente cuando ya empiezan a reconocer tu trabajo! Cuando ya empiezan a decir, ¡ay! mira es que me gusta lo que hacen Que por cierto nos contactó y nos dijo que le encantó el video que hicimos de él Y no, 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 qué padre, qué padre cuando después de mucho tiempo de estar trabajando en tu proyecto La gente empieza a reconocer tu trabajo y a reconocer tu esfuerzo y te mencionan Te mencionan en su trabajo, en su vida cotidiana ¡ay! fui a llorar, soy de felicidad Ichigo, eres mi personaje favorito Hola a todos, bienvenidos a BBusiness.com.mx Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más en el backstage de BBusiness Compartiendo un poquito de detrás de todo lo que hacemos en BBusiness ¿Qué tal? Yo soy Jan y sí, ¡ay! se siente un padre que ya empiecen a hablar de lo que tú estás haciendo en tu trabajo El comentario de Ichigo que nos dejó cuando hicimos su video Fue jajaja, me divertí muchísimo en su video, está muy padre, lo voy a compartir en redes sociales Sí lo hizo así como que ¡ay! gracias Ichigo Esto ya nos ha pasado varias veces Porque también Ruth y Sanos fue la primera persona que hicimos un video sobre ella Y nos mencionó también en un video, también nos sentimos muy padres Así como que ¡ay! Pero lo padre, lo interesante de todo esto Es que vamos haciendo videos, vamos haciendo videos y de repente ¡pum! Alguien nos contacta así como que ¡ay! está muy padre su video Se lo voy a compartir a Fede Lobo por ejemplo O a Eva de Metal que también nos contactó A Bonita Gerdu O sea, poco a poco van entendiendo de qué se trata nuestro canal, nuestro trabajo en BBusiness ¡ay! se siente bien bonito Sí, se siente bien bonito Que la mera verdad, la primera persona que nos mencionó en un video fue Ruth y San Ruth y San, pero ¡uy! ya eso tiene algo hace tiempo Y ya después de eso pues seguimos trabajando, seguimos trabajando Pero ahorita cada vez más personas se contactan con nosotros diciendo ¿Saben qué? vi el video que hicieron sobre mi caso y me encantó Incluso hay algunas personas ya interesadas en participar en una colaboración Y estamos por ahí trabajando ya algunas entrevistas que queremos hacer porque quieren profundizar Por ejemplo en el caso de Bonita Gerdu Una historia de éxito que hicimos ya también hace tiempo Ella misma se contactó con nosotros y nos dijo ¿Saben qué? me encantó el video Y me llamó muchísimo la atención que en el video comentaron que casi no hay información acerca de cómo surgió el canal Y me gustaría que habláramos al respecto O sea dice, no sé qué podríamos hacer, alguna entrevista Y le dije, claro que sí, una entrevista con mucho gusto Y entonces pues ya está por ahí surgiendo la inquietud Ya en alguna ocasión nos habían comentado ustedes mismos que hoy estaría padre Que la gente que ustedes están haciendo el video pues les hicieran alguna entrevista Y les comentábamos, paciencia, paciencia Se van a dar las cosas Y parece ser que después de bastante tiempo de estar trabajando Porque ya llevamos más de dos años trabajando en este proyecto Bueno, en YouTube un poquito más de un año En YouTube un poquito más de un año Un poquito más de un año en YouTube Se empiezan los engranes a ponerse en su lugar Y parece ser que finalmente vamos a arrancar el proyecto de hacer las entrevistas Ahí se siente bien padre Aunque estoy pensando ahorita del chico de Rusia ¿Te acuerdas que hablábamos de su caso? De que era proponador y se volvió YouTuber Gracias a una persona que se acercó a él Y le dijo yo puedo grabar ¿Qué vamos a hacer el día que nos contacte el chico de Rusia? Yo no sé hablar Pero de todo nos va a ser bastante interesante A ver qué hacemos A ver si Google hay traducción automática Vamos a decir ¿Qué carajos que hizo decir aquí? Porque quién sabe Pero seguiremos con la entrevista Nos seguiremos divirtiendo Y esa es la parte más interesante Muchas gracias por la confianza Muchas gracias por querer expandir el conocimiento sobre sus canales Y de verdad que estamos muy emocionados Y vamos a trabajar todavía más Entusiasmados más Vamos a echarle toda la carne al asado Como se dice comúnmente Para que este proyecto de las entrevistas Sea del agrado a todos ustedes Y también de las personas que hemos hablado De sus canales Sí y además estamos muy confiados De que conforme vayan surgiendo las entrevistas Porque cada vez más personas se contactan con nosotros Diciendo Oye sabes que me encantó Podemos hacer algo en colaboración Conforme vayamos haciendo eso Más personas también se van a empezar a interesar Oye me gustó la entrevista que le hicieron a fulanito Me gustó la entrevista que le hicieron a su tonito Yo también quiero una entrevista O sea estamos confiados que se va a dar eso Y entonces pues se va a poner muy interesante la mecánica Y pues miren es una recompensa más Que queremos compartir con todos ustedes Al trabajo que estamos realizando Nosotros sabíamos que íbamos a llegar a ese punto Y afortunadamente ya llegamos a esto Estamos muy contentos Saludos a Ichigo Black Porque ya se puso en contacto con nosotros A Bonita Herdu A Ruti San que nos mandó una visión Mayra Sánchez también se puso en contacto con nosotros También a Lupita de Yo Amo Corea Muchísimas gracias también por ponerte en contacto con nosotros Lupita Y pues creo que pues ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Y otros más que también se han contactado con nosotros Que por ahí está pendiente platicar de ellos Porque también están interesados en que platiquemos Acerca de lo que están haciendo Pero apenas están arrancando Entonces por ahí estamos pensando también Abrir una sección donde platiquemos Sobre los canales que están empezando Y cuál es la propuesta que ofrecen Así es que Se está poniendo interesante esto Bueno pues ya saben chicas, chicos Si les gustó el video pulgar arriba Me gusta, sus comentarios También se los agradecemos muchísimo Si aún no se han suscrito Los invitamos a que lo hagan Para que reciban una notificación Cada vez que nosotros subimos un video nuevo Si no han visto los últimos videos Aquí les ponemos los últimos tres Para que los vean Síganos en nuestras redes sociales Y por nuestra parte es todo Y cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!